Nos encontramos aquí en el Colegio República de Colombia admirando este hermoso trabajo, esta obra de arte, este mural tan hermoso y nos encontramos aquí explorando las raíces de nuestra identidad Paraguay-Colombia y aquí nos encontramos con la niña, cuénteme una cosita, tu nombre completo Mi nombre completo es Luján, Esmeralda González López, nuestro mural representa todo lo que significa Paraguay y Colombia por ejemplo, en Paraguay lo tradicional es el Tereré, el Yanduti y en Colombia sería la Orquídea y la Orquídea ¿Cuál es tu nombre? Luján Luján, muchísimas gracias, la felicito porque es un mural, una hermosura Muchas gracias